Música Cuide su tránsito Te hace un zumito de naranja por la mañana Y el día de trabajo Lo hará más ligerito Estarás un poco más rápido Nada más que te descargue de aquí Chimis, mala leche Pues nada, aquí estoy Bueno, hoy me ha hecho un comentario Iván Iván que es un Es un seguidor del canal de Encarni Encarni, nuestra Encarni Que la conocéis todo el mundo ¿Quién no conoce Encarni? Pues ya está, pues él es un seguidor de ella Y la verdad que me ha dicho seguir Harta algunos vlogs Y digo, es verdad, mala leche Porque no me lo voy a hacer Iván Un abrazo campeón Tanto de aquí, de Seguir 100% Como de Yudi Sequi De los dos canales Te damos mucho saludo y mucho abrazo Estamos también hoy grabando Del canal de Yudi Sequi Mira, está la bravilla por aquí ¡Hija! ¡Hola, bravillas y braviños! Un besito enorme Espérate un momento Que tú has saludado a Iván Pero eso no Un saludito, Iván Y un beso grande No, no supe tanto camarita, Yudi No Y se pone aquí, aquí, en todos lados Yudi, hija Bueno, pues nada He bajado a la panadería Que he comprado una ofertita de pan ¿Sabes? Una ofertita de pan para ti Esos He comprado Que por la noche vamos a comer Unos sándwiches ¿Sabes? Y del bimbo Mira que le he dicho A la mala leche Dame el más baratito Que trae más cantidad O nada Bimbo, un euro Sí, el bimbo también Un euro ya, bimbo Para la leche Un coacola Y una lechuga De las ICBS De esas Porque queremos hacer En Canadá de Yudi Segui También una ensalada ¿Vale? Con el blog de hoy Pero bueno Perdonadme el movimiento De cámara Pero bueno Estoy Con la cámara en la mano Mirar más la leche Que he hecho aquí ¿Veis? ¡Ay! Mi mala leche Ahora como toca Lo de Halloween Ahora a partir del día uno ¿No? El día de los santos O toca hacer Todas esas cosas Y demás Y a ver Yudi Sí ¿Qué va a grabar ahora? Pues estoy grabando Mi rutina de limpieza Ah bueno Yo tengo que limpiar Las tortugas ahora también Sí, tienes que limpiar El estante de las tortugas El estante de las tortugas Que tenemos Una tortuguita Que ya mismo No la vamos a tener que llevar Al campo de mis padres Porque es que se están poniendo De mala leche De grande Y pues Mira De estas De esas indes chiquititas Pero así te estoy hablando Como media mano Media mano No bueno Media mano Una cuarta Muy chiquitita Hace Una pasada Pueden tener 15 centímetros Cada una ya Una pasada Que grande se han puesto Y ya mismo Pues hablaré con mi padre Que se pondrá De mala leche También le diré También le diré Los cientos hijos Tiene un campo De 1500 metros Y te voy a llevar allí Las tortugas Le haré un cacharrito allí O le haré cualquier cosa Y allí te soltaré Las tortugas Que vamos a hacerle Pero es que mi padre Caro Tiene allí también un perro Que el perro Es que tiene mala leche De verdad Ese perro Y Caro Dírate en cuidado Porque como lo trinque el perro Se va a pegar Una ensalada de tortugas Que verás tú ¿Vale? Y está grabando Pues se dice Por aquí atrás Grabando para Para su canal Bravillas Por si lo escucháis ¿Vale? Venga pues te doy Nada Un poquito Porque es nada más Del tema De lo de la naranja Bueno pues de comer Vamos a comer Aparte del arroz Otra delicia Que ha hecho la Judith Que si queréis verlo Está en el canal De Judith Aquí En el canal Que salimos los dos Esta Ese arroz Que bueno En ese vídeo Se podéis Harta de reír Pero Como hacemos el arroz Lo veis al final Porque no vean Cuando ya me entra A mi la mala leche Y la Judith Ya empieza Con el cazón De otra Me conmigo Entonces ya Es que no paramos Pero bueno Y yo ahora Me voy a hacer Bueno yo no Pues ya se Media bandejita De De longaniza Media bandejita Que la voy a hacer Acompañar el arroz Que estoy con un hambre Cuando te comes tu platito De arroz Y ahora dice Ahora me voy a comer Una longaniza Con un pan Eso está Que te sale un brillito En el pelo Que es increíble Y bueno Le he echado ya El chorroncito de aceite Y ahora pues Vamos a meter manos A la obra Las manos limpias Huelen al shampoo Vamos a hacer La longaniza Ya Ya está a punto De venir El personal Vamos a atacar Vamos a ver Yo le he puesto A esto menos candela Ahí Vamos a cerrar Vamos a cerrar La de eso Que se entera A los vecinos De a la vecina A la leche Ay Cuando me ven Que me asomo Se quita el medio Se pone ahí Nada más Cuchando Mala leche Vente aquí Venga a la casa Me llama Y entra Y nos ve Graba aquí Pues nada Vamos a hacerla Longaniza Esto está muy bueno La verdad Que Al que más le gusta La longaniza A mí Pero que también Mi niña La chiquitilla También Le gusta Y después De los platitos De tres delicias Caio la judía Y ahora Si te queda Con hambre Te pega Un homenajito Con una Salsicita De la longaniza Te queda nuevo Y ahora Te pega Un siete tacos Y te queda De mala leche Que te quiere Como una frutita Te como una frutita Cada uno Ya Oye El ánimo Arriba Vamos a dejarnos De malos Rollos El ánimo Arriba Que si Diréis Si claro Lo que tú digas Cada persona Pues tenemos Un problema Tenemos una historia Está claro Pero Hay veces Que hay que pensar Hay que ser un poquito Hugoísta Pensar cada uno En sí mismo Porque si te pone A pensar Nada más En los demás Entonces Tu vida Está vacía Tienes que pensar Un poquito En ti Ahí Un poquito Un poquito En ti Ya te instan Las fichas Se me van a quemar Las malas Oye Habitito El canal Este de Baldo Baldo en ruta Bueno Bueno son Baldo en ruta Y Güey Creo que Es su pareja Buenísimos Son buenísimos Vamos Seguimos mucho A ellos También A Braille Ramón Que ya lo conocéis Y a Baldo También Baldo en ruta También Todos abréis Vamos a abrir Quienes son Son buenísimos Son canales Y nos queremos Esperazos Que entonces No paro Seguimos muchos Más canales Vamos a ver Vamos a ver Las salsichas De la de hecho Ahí Que tengo oscurita Como tengo oscurita La Judy No lo quiere Uuu Que delicada Para la carne La Judy Vamos He cogido A final Pero luego Para la saca Era Porque no está Tampoco Soltando Mucha chiquita Cuando viene La Judy Busca chiquita Por todos lados Y dice Al que se lo vinte Yo no sé La de sugeriente Y al que le vinte Un poco Y eso Antes de que ya venga Se da cuenta Eso está sucio Y tú has cocinado Tú has hecho esto Tú has hecho lo Tú se la puede Y ya Suscabilidad Bien Y la mala leche Para esas cosas Eso sí Cada persona Podría De su pareja Mi pareja Es la mejor Pero Yo no puedo decir De la mía Y la Judy Para la limpieza Eso es Es espectacular Es espectacular Nuestra casa La tiene siempre Como los chorros Del oro Como los chorros Del oro Una pasada La obsesión Que yo se lo digo Muchas veces La obsesión Que tiene con la limpieza Eso es Exagerado Ya Dije muchas veces Siéntate en el sofá Me deja en el sofá Enclavado Ya está No te muevas de ahí Pero mira Ya aprovecho Con el móvil Me lía A ver los mejores videos De bravillos Y bravillas Y de canales No Me refiero Y ya está Ya se cansará Limpiar Se cansará No Quiero también saludar A mi amigo Un amigo chiquitito Que tengo Que es mi amigo Lucas Un besito De un bravillo Muy chiquitito Pero a la madre No sigue Y Quiero saludarlo Que nada la gana Lucas Campeón Ya tarde La rabia Y el malar Y se me tienes Para llobillar Que asuda Voy a apartar Para cuando vengan Mis niños Y la Judy Que esté todo preparadito Nada más Para calentarlo A mis niños Y a la Judy Es que le encantan El arrolito Este tres delicias No me voy a mí También Y ahora le ponemos Una longaniza Aparte Y esto está de bueno Perdona la obra Vaya Vaya la que está liando De ruido Que vamos a hacer Una cosa Que si tengo que decirlo Porque me la habéis preguntado Muchísimas veces Porque mi canal Que está centrado En mi canal Solo Diréis O te puedes dedicar Al humor solo Que es lo que pasa Yo le cambié de nombre Al canal Por lo mismo Porque todo No es humor Que es lo que pasa Yo necesito Una base Yo si Judy Y no está conmigo Y no está conmigo El humor Hay veces que no me sale Yo necesito Una base Necesito Una persona Que me acompañe Para sacar el humor Y demás Y ella me acompaña Quiere decir Si ella no estuviera En Youtube Yo tampoco estaría Porque somos Un equipo Ella Ella y yo Pues compaginamos Muy bien En el tema Os lo digo No por vosotros Sino En el sentido Verás Lo que pienso yo Lo pienso yo Ella y yo Pues compaginamos bien Y en el canal De Judy Seguir Pues siempre estamos De bromas Siempre estamos Como peleando En fin Por eso Aquí solo Cuando estoy solo Pues hay veces Que me sale Cosa Preciosa Y otras veces Para jartarme palo Eso lo sabéis ustedes Pero bueno Y por eso Yo necesito siempre Que sí Que no quiere decir Que a lo mejor El siguiente vídeo O el otro O el otro Por lo mejor Puedo ser aterreí Porque diga Cualquier tontería O me depo Por hacer Mis payasadas Mis historias Pero es eso Para que lo sepáis Yo necesito Sabas Mira ahí están mis niños Entre la longaniza Y la arroz Tres delicios Que mala leche Tengo aquí Yo tengo El tomatito Vacito Con tanto sumito El termo está funcionando Porque mis niños Acaban de llegar Se están bañando Yo acabo de hacer La longaniza Ahora Para después Del aperitivo Del aperitivo Digo yo De 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 Arroz Tres delicios Así que bueno Adiós Chau Chau